¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Emocionante ha sido, donde por ahí se cometieron errores que no se venían cometiendo, se dieron así la jugada, creo que River se encontró con los goles sin ser netamente superior a nosotros, un partido, no sé si bien jugado, pero sí se encontraron con la ventaja, fuimos todo el partido cuesta arriba y creo que fue un premio a no abandonar nunca la pelea para poder conseguir el descuento y después terminar empatándolo y, por qué no, en alguna de las últimas jugadas intentar ganarlo. ¿Qué sienten que mostraron hoy, esta noche? Y nos demostramos nosotros mismos que a la hora de combatir y de tener la paciencia para remontar un resultado, la tuvimos. Demostró temple el equipo, demostró que tiene carácter ante un rival de jerarquía como lo es River, que tiene jugadores importantes, pero que, como te digo, creo que venía teniendo demasiado premio con el tema de los goles y sin plasmarlo por ahí tanto en la cancha. Entonces, tuvimos la suerte de poder acomodarnos, encontrar a los 30 minutos, creo, del segundo tiempo, el 3-2 y después creo que lo metimos en mitad de cancha y lo pudimos empatar. ¿Cómo se dio el partido, Añán? ¿Se quedan conformes con el empate? No sé si conformes, pero sí que nos dimos una muestra hacia nosotros mismos de carácter importante. Como te digo, estuvimos siempre en desventaja y fue cuesta arriba el partido. Se hacen esfuerzos por ahí más grandes, a veces hasta se termina corriendo mal la cancha, pero demostramos que tenemos mucho corazón, que también vamos a pelear desde ese punto cuando no se puede por ahí jugar tan bien. Y bueno, no nos vamos conformes, pero sí demostramos que también tenemos armas desde ese punto para combatirla a cualquiera. Además del corazón está muy bien físicamente, ¿no? Porque lo terminaron superando a River, ¿se sintieron mejor sobre el final? Sí, sabíamos que el ritmo que tratamos de imponer es importante, que lo pudimos sostener hasta el final. Donde ellos en el segundo tiempo creo que sintieron un poco el gasto físico que habían hecho en el primero. Y bueno, es producto de laburar como se labura y en búsqueda de un solo objetivo que es pelear arriba. ¿Mantener el invicto también acá de local es importante para ustedes? No había perdido nunca centrar con Pobeta acá en el Gigante. Sí, la idea era ganar, era tratar de poder sumar de a tres, sobre todo acá. Tratar de no dejar puntos en el camino, pero cuando se te da un partido también de la manera que se te da, cuando la mano viene torcida, no perder también es importante. Así que creo que termina siendo justo el empate o un premio al ir durante los 90 minutos. El que no se lo olvida más va a ser la ronda, ¿no? Uno en contra, dos a favor, clave también. Tomó, si quiere, la aposta del año pasado de Marco Rubén, convirtiéndose en un jugador muy importante. Sí, sí, lo perdimos por ahí a Marco faltando un par de días, donde seguramente iba a ir de arranque. Pero bueno, entró el Chaco y la verdad que hizo un partidazo. Creo que se complementaron muy bien con Marcelo. Y bueno, se tendría que haber llevado la pelota porque hizo tres goles. Así que ahí lo estábamos cargando en el vestuario. ¡Vamos, vamos, 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 la Jalé! ¡Vamos, vamos, vamos, la Jalé!